La aplicación que comenzó con 10 empleados, incluyendo sus tres fundadores, ya acumula más de 20 millones de usuarios activos. Rappi actualmente opera en nueve mercados, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay. De comida pasó a los víveres, luego a medicamentos y dinero en efectivo, hasta entregar lo que sea. Sí, literalmente lo que sea. Rappi es la aplicación que revolucionó la forma de pedir domicilios en Latinoamérica. Cuatro jóvenes emprendedores deciden unir esfuerzos y talentos para desarrollar una plataforma que ayudara a la empresa a vender fácilmente por internet y a través de esas experiencias se percatan de que existe un gran problema con los tiempos de entrega a la venta online y crean una aplicación de delivery para solucionarlo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Nosotros somos Ross y Sabi, para los que no nos conocen, y hoy tenemos un excelente tema para mostrarles. Así, amigos, hoy vamos a estar repartiendo, haciendo domicilios, y créanme que no es nada fácil. Vamos a ver cómo es la vida de los domiciliarios día a día aquí en Bogotá, Colombia. Vamos a estar utilizando una aplicación muy conocida, digamos que en Latinoamérica, en Perú, en Chile, en Ecuador, y aquí en Colombia, como lo es la aplicación de Rappi. Vamos a estar hablando de varios requisitos importantes para ser un rapipendero, como por ejemplo, debes ser mayor de edad. Si eres extranjero, debes contar con un documento para poder inscribirte en esta aplicación. Tener una buena bicicleta, saber algo de direcciones, y si no te puedes guiar por el mapa, que de verdad me ha costado muchísimo, tener un celular y, bueno, tener tu maleta para meter tus pedidos. Muy bien, muchachos, también tenemos que tener en cuenta varios aspectos si vamos a trabajar como rapipenderos en bicicleta, porque obviamente en los requisitos se puede trabajar tanto en bicicleta, moto o carro. En esta ocasión, pues vamos a estar trabajando nosotras en bicicleta, y hay que tomar en cuenta muchas previsiones, por ejemplo, si la bicicleta se te daña, hay que tener algunas herramientas. Nosotras obviamente no cargamos nada en este momento, pero los que vayan a trabajar más formalmente con esta aplicación deben tener sus parches, deben tener algo para echarle aire a la bicicleta por si se les picha la bicicleta. Si hay un momento de lluvia, si hay un momento de lluvia, deben cargar su caucho, su protección, su chaqueta intermeable, deben cargar agua, porque a veces los trayectos son bastante largos, y pues el rapipendero va a ganar dependiendo de los pedidos que haga, el kilometraje también, porque rapip te va a dar una tarifa base hacia arriba, y eso va a depender de lo lejos que te vaya a mandar la aplicación para poder ganar. Hay muchos aspectos que tenemos que tomar en cuenta al momento de ser un rapipendero, ¿por qué? Porque en este caso estamos viendo desde el punto de un repartidor, y es muy peligroso, porque a pesar de que somos damas, o sea, estamos como que tomando este riesgo, pero siempre se presta para muchas cosas. Se puede prestar para estafas, te pueden entregar billetes falsos, por lo que tú tienes que tener conocimiento de la moneda que se maneja acá en Colombia, y también las partes que a veces se te hace sospechoso y tienes que tener mucho cuidado, pendiente de los celulares, pendiente de todo. Tienes que estar pendiente del tráfico, estar manejando constantemente bicicletas, a veces no se nos da la cuestión, por ejemplo, de mi parte, no conozco mucho de direcciones. Hay que tomar en cuenta también muchas cosas en este mundo de los repartidores digitales, en este caso los de rapip. Todo va a depender, por ejemplo, la ganancia, una hora de ganancia en rapip aproximadamente a 4.200 pesos, 6.000 pesos, 12.000 pesos. Eso va a depender del kilometraje, como les estaba comentando anteriormente, y va a depender también del restaurante donde vayan a buscar el pedido, porque a veces los restaurantes se demoran 40 minutos en entregarte el pedido y eso va a jugar en contra del repartidor como tal. La comunicación te da la oportunidad de tener comunicación directa con el cliente, por si te has perdido, si no consigues la dirección, pues de esa manera te comunicas o si el pedido se tarda en la tienda para sacarlo, pues te comunicas con esa persona, oye, disculpa, todavía no han mandado el pedido, entonces esperamos un poquito de paciencia de tu parte y, bueno, poco a poco te vas comunicando con la persona. Pero hay otro punto que también tenemos que tomar en cuenta y es la reserva. Para poder trabajar en Rappi, no sé si cualquier otra aplicación digital que esto se utiliza, pero para trabajar en Rappi se necesita tener una reserva. Anteriormente debimos haber reservado el horario de trabajo y esto te lo da la plataforma como tal. También estaremos hablando de cómo cobras, o sea, hay veces que te va a dar la aplicación, te va a dar el efectivo, o sea, las personas te van a pagar el efectivo, como hay otras veces que tienes que tener, bueno, otras veces no, debes tener una cuenta en Tavi Plata para que tus ingresos sean depositados a esa cuenta y luego poder retirarlos. Bueno muchachos, sin más preámbulos, los invitamos a que nos acompañen a vivir esta experiencia como RappiTenderos por un día. Listo muchachos, en este momento ya teníamos la aplicación descargada, solamente debíamos entrar a ella, conectarnos para estar de una vez ya listos para comenzar a repartir órdenes en el momento en que Rappi nos pudiera descargar pedidos. Nos tocaba solamente seguir algunas instrucciones para poder ingresar a la aplicación y estábamos ya listos para comenzar a entregar pedidos. Listísimas para comenzar. Bueno muchachos, otro de los puntos que nos aclararon antes de comenzar a trabajar como RappiTenderos, como repartidores, es que debemos estar en puntos estratégicos donde la aplicación pueda tener zona de acceso, o sí, el acceso a los restaurantes más cercanos y ella pueda recomendarnos los restaurantes y puedan sonar los pedidos. ¡Ay, qué nervios! Aquí ya estamos dentro del restaurante para retirar nuestro primer pedido y ver cómo es la dinámica de esto. Llegamos, le damos llegada a la tienda, pedimos el código que nos va a dar el restaurante para solicitar nuestra orden, tener el ID de la orden que también te lo da la aplicación, esperar a que te entreguen la orden, dar que tenemos el pedido, o sea, en la aplicación Picard donde dice que tengo el pedido y proceder a llevar el pedido hacia su destino. Gracias. 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 Tenemos. Hemos llegado al destino el próximo pedido porque era un doblete, y pues son dos restaurantes que hay que retirar y dos clientes al que hay que entregar 3 1 2 2 y de esta manera es que podemos hacer los primeros pedidos dentro de aquí no es fácil porque tenemos que buscar las direcciones y por otro lado tenemos que esperar y estamos buscando una ahí atraso a David y Xavi vamos a ver si la conseguimos a ver si nos gustó bueno esto estamos perdidas, ya no sabemos siquiera donde está Xavi para donde agarró estamos buscando una dirección pues no la conseguimos ahora ella agarró por un lado y yo agarré por otro y no sé dónde está ella conseguimos hacer la dirección está perdida ella y aquí perdida yo trataré esperar un segundo aquí a ver si se aparece o conseguimos la dirección no sé ahora sí ya encontró a Xavi ya encontramos la dirección a entregar este pedido ahora sí mi gente satisfactorio la entrega de los dos pedidos segundo pedido bueno muchachos ahora en este momento nos acaba de entrar un segundo pedido del día de hoy y otra vez son dobletes o sea el primero fue un doblete y esta vez también fue otro doblete y vamos a ir a la tienda donde nos toca retirar el término para poder entregarlo así que vamos a eso acá un poquito perdida y un poquito nerviosa para retirar otro de los pedidos pero nada pero nada con toda la actitud vamos para poder buscar el pedido en cualquier restaurante te van a pedir el ID del pedido que son estos cuatro últimos dígitos que se encuentran acá en este caso es el 18-7 bueno con este ID del pedido que me toca entregar y y y y Vamos a esperar a ver qué dice el muchacho del restaurante y a ver qué es lo que está Y ya tenemos nuestro pedido, ahora vamos a entregar El pedido donde tenemos que entregar el pedido y pues vamos a proceder a entregar Buenas 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 Aperturamos la cuenta solamente para decir, nos gustaría saber cuál es tu experiencia, si eso es rentable, qué es mejor en moto, en bicicleta, en carro, o cómo paga, cómo son los pedidos. O sea, cuéntame un poquito de tu experiencia sobre trabajar en RAPI. Bueno, trabajar en RAPI es bueno, sí te organiza. Por lo menos uno se va haciendo su propio horario. El horario particularmente es de 11 de la mañana hasta las 9 de la mañana, hasta las 9 de la noche. Se trabaja 10 horas, de las cuales no son todo el tiempo que se trabaja, como se dieron cuenta, llegan a un punto, van, buscan el pedido, después regresan, entregan el pedido, regresan al mismo punto, y es efectivamente, ¿me entiendes? Pues nos hemos dado cuenta que todo también va a depender del restaurante. O sea, este restaurante se demora mucho en entregar los pedidos, o sea, en este día que hemos estado trabajando, pues, se han demorado más o menos en entregar el pedido. ¿Eso les afecta a ustedes? ¿Es una desventaja para ustedes? Sí, claro, nos afecta muchísimo a nosotros, porque hay veces que, como te explico, se hacen como errores en el habitativo, donde primero nos llega el pedido de nosotros y después llega el pedido del restaurante. ¿Entiendes? Eso nos atrasa a nosotros muchísimo. Por lo menos hoy me tocaba una promoción de que comenzaba desde las 2.10 hasta las 3.10 de la tarde. Un restaurante se demoró prácticamente 20-25 años, entonces, pues, la última promoción, exactamente. ¿Para ustedes es rentable trabajar en rápido o lo hacen como por tiempo libre? No, como te digo, el que trabaja en rápido se organiza. La moto es mucho más cómoda, es mucho más fácil para hacer los pedidos, que la bicicleta, obviamente la bicicleta tiene desventaja también. Exactamente, va a ser que por lo menos en la cuenta de bicicleta, a veces son más cargos, porque el kilómetro. Tanto, hoy 4.1 kilómetros por 5.700. Al contrario, que ahorita uno bien chévere, estando en bicicleta, nos tocó uno de aquí, un kilómetro, ocho mil pesos. Ah, sí, bastante. Es como te digo, son cuestiones de que alguna vez se suena bien, otra vez se suena bien, dependiente. No todo el tiempo te va a sonar bien, no todo el tiempo te va a sonar mal, hay días que sí te suena un poquito mal, hay días que te suena bien. Otra pregunta, ¿cuál es la ventaja de estar en autoaceptar y la de no estar en autoaceptar? Eso tiene, eso es un arma de doble tiro como, más o menos, porque la ventaja de autoaceptar es que te prioriza aquí, en el momento en que tú vas a recuperar el pedido. Eres el primero que vas a recibir el pedido, sea malo, sea bueno, sea intermedio, sea como sea. Siempre vas a tener todos los números. Si no estás en autoaceptar, hay veces que están acá de pedidos buenos, hay veces que están acá de pedidos malos. Le han hablado también sobre promociones, ¿cómo es eso de las promociones que tiene Rato? Sí, bueno, las promociones no son todos los días, son diferentes días. Hay promociones que por lo menos hoy se divide en dos. La mía comenzaba de dos y diez hasta las tres y diez. Ocho pedidos, en ese lapso de tiempo se daban 33 mil pesos. La otra mía comienza a las seis y diez y termina a las nueve y diez. Y si ustedes no hacen ese lapso de tiempo, independientemente de que hayan hecho un gran esfuerzo, eso se lo quitan, no se lo dan, no se lo pagan. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por la participación. De nada. Que tengamos un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Ahorita nos encontramos con un repartidor, un buen amigo. ¿Tu nombre es? No, no. ¿De qué parte eres? Soy de Venezuela. ¿De qué parte? De Puerto de la Cruz. En la parte oriental de Venezuela los buenos somos más definitivamente. Sí, claro. Él nos va a explicar un poco de lo que es la experiencia como repartidor de Rapi. Mira, la cosa como repartidor de Rapi muchas veces es buena y muchas veces uno pasa sus días como que malos. Pero Rapi tiene una buena cosa, que es que los días buenos, o sea, hay días que te compensan los malos. Te puedes pasar todo el día rodando y te puedes hacer, qué sé yo, 70, 80 mil pesos. Yo lo digo por la moto. Pesos mientras que ponte en la semana, hasta 50, 60. Y después llega un fin de semana y te puedes hacer 200, 250. Te puedes pegar las promociones. Si me entiendes, te puedes hacer 180. O sea, un día compensa el otro. ¿Si? Pero lo único es que muchas veces tenemos muchos inconvenientes en tardarse con los restaurantes. Tardarse con los clientes que no quieren bajar. Cuando bajan, bajan peleando. La agarran con el repartidor. Siempre quieren que son nosotros culpables de todo. Y siempre le decimos las mismas cosas. ¿Cómo le va con las propinas? No, con las propinas. Las propinas mandan 5,000 y la gente paga un 600. O sea, que te quitan prácticamente, digamos, que la mitad. O, por decirlo así, te sonó un pedido de 8,000. Y tú haces tu pedido de 8,000. Ponte 5 kilómetros por 8,000. Cuando tú llegas a entregar el pedido que revisan la aplicación, el cliente te ha puesto 6,000 de propinas. Y Rappi solamente te está pagando 2,000. O sea, Rappi te está pagando tu trabajo con las propinas de los clientes. ¿Sí? Y se están quedando con todo el domicilio. ¿Sí? Pero el cliente con la propina es que te está pagando para ti, Rappi Tender. Otra cosa, hemos estado conversando con algunas personas y nos hablan de estafa. O sea, explícame un poquito. Todo tipo de estafa. Ha llegado un momento cuando uno va a llevar un pedido, va a ser peligroso. Porque eso es otra cosa mala. Que ellos no miden los lugares para donde uno va. Y si tú vas a llevar un pedido en una zona peligrosa, ¿Es rentable trabajar en Rappi? ¿Es rentable trabajar en Rappi? ¿Es rentable trabajar en Rappi? O sea, trabajar todos los días. ¿Cuánto se gana más o menos diario? ¿Más o menos diario? ¿Un día más aproximadamente como cuánto? O sea, se gana más o menos diario 70-80. Puede ser que es viable trabajar en Rappi. Porque si tú te pruebas, se recuerda que es 80-80. Acá, 15.000 de gasolina, o 20.000 y tengas 60. ¿Pero trabajando en moto? Trabajando en moto. En bicicleta es más fastidioso porque ellos tienen que echar pedal. Pero a la vez también es... O sea, tienen su... Su control. Ellos, mientras que ellos te dan la vuelta de la moto, ellos pueden pasar el puerto caminando, pueden pasar el andén caminando... Y todo ese tipo de cosas que tengo que dar toda la vuelta. Pero a ellos le pagan menos que a nosotros. Eso te iba a preguntar, o sea, el monto de pago o la tarifa de pago varía, obviamente, de moto a bicicleta. Claro, de moto a carro, de carro a bicicleta, todo varía. A los carros le pagan más. Y una pregunta, ¿es importante o es obligatorio tener algún bolso? Porque veo que todos aquí cuentan con bolso, como también hemos visto que hay personas que tienen morral, o sea... Maletas. Maletas, lo que pasa es que te obligan a comprar la maleta. Hay muchas veces, o sea, una vez al año, por decirlo de una manera, Rappi te dice, bueno, venga Rappi, reclamate una maleta, reclamate una maleta. O también hace unos cursos, y estaba en unos cursos, pero era como una reunión, donde empezaban a hablar sobre Rappi, sobre todo lo bueno de Rappi. Y te regalaban, cuando estás, tú ibas al curso, te lo instalaban, o sea, cuando ibas a Rappi te lo instalaban. Y Ramón, una pregunta, ¿qué tiempo tiene elaborando aquí con esta aplicación? Cinco años. Cinco años, o sea, ¿se puede decir que eres uno de los más antiguos? Sí, claro. O sea, me imagino que conoces ya la zona. Toda la zona, 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 toda la ciudad, Rappi. ¿Qué tienes que hacer la aplicación? No voy a rentar, no, todo el mundo trabajaba acá. ¿Y siempre te encuentras en esta zona, o digamos que pasas dos horas aquí, porque estamos en la parte de Ayuero? Bueno, no me salen, no me, se me dieron las cosas también, vámonos a Fontibón, vámonos a otra parte. No, por ejemplo, yo, yo siempre me conecto en mi casa, yo vivo en Fontibón. Yo me conecto y él me empieza a jalar, él, por ejemplo, me jala a la 100, de la 100 me jala para San Afranca, de San Afranca me tira para acá abajo, de aquí abajo me manda pues al sur, de aquí abajo me manda hacia el norte. O así te, yo soy de los que, si me manda para el sur, por allá me quedo sentado, me sonó y me voy, y después me vuelve a traer y así. Y digamos que tú te colocas tu horario. Sí, claro, yo siempre salgo a mediodía, o a veces como tengo trabajo con otra persona que he conocido mediante ese trabajo, me llaman, mira, me voy a entregar esto, me voy a entregar lo otro. Y entonces cuando tengo mi tiempo libre, pongo y la conecto. Como las llamamos antes, es que la anterioridad, antes tú te conectabas, a la hora que te la ganas, ahorita hay que ganar reservas, el que se dedica directamente, completamente rápido. Tienen su reserva diaria todo el día y el horario que te queda trabajado. El proceso nos queda grande desde las 12, desde el mediodía, otros te empiezan a trabajar a las 6 hasta las 2 de la mañana. Sí, pues es que, por ejemplo, los horarios de la noche son mejores. Tú como repartidor, ¿has pensado en los riesgos que corres hacia el domicilio? Es un horario desde el principio, es que aquí todos tenemos un historia. Está también los que piden domicilio para que tú llegues a tracas, está el que pide domicilio para robarte del camino, es tal que tu domicilio nunca sale o te recibe el pedido, tu lo entregaste, lo finalizaste y después se queda con la aplicación que no recibe nada entonces la aplicación te bloquea, infinidad, por eso que la aplicación se ha dedicado a tantas cosas te entregaste, le traes una foto y la subes, y sin embargo el cliente te queja y siempre le hace más caso al cliente que a la información como ya han dicho que dice el cliente siempre tiene las razones si claro, pero para que ponen a la aplicación la que te trae fotos y todas las cosas si te van a echar la culpa a ti bueno acabamos de escuchar la opinión de Ramos, un paisano venezolano que llegó acá trabajando con la aplicación ya tiene 5 años aproximadamente, el más antiguo, y bueno vamos a seguir escuchando las opiniones de los demás RapiTenderos bueno mi gente pues continuamos con la labor que nos propusimos el día de hoy que es trabajar un día como repartidor en RapiTenderos estamos haciendo delivery, delivery digital y pues básicamente es una persona que lleva un pedido de un lugar a otro de una tienda hasta una casa, hasta un recinto residencial y simplemente eso, repartidor es aquella persona que lleve digamos una comida, una prenda, lo que sea que el cliente haya pedido es lo que lleva la persona que está repartiendo, que está haciendo el trabajo de delivery y no solo eso, sino también que el cliente te puede solicitar lo que son medicamentos o sencillamente hacer un retiro de dinero en este caso pues nos encontramos en la parte de Ayuelo, una zona de Bogotá y nos vamos a dirigir donde nos encontrábamos anteriormente que se llama Ponto, vamos a estar en Ponto Centro porque es una parte un poco más cerca y bueno hemos estado compartiendo con varios domiciliarios de nuestra aplicación RapiTenderos de verdad ha sido una experiencia increíble, son de admirar porque de verdad es un poco difícil y vamos a continuar con la labor y vemos a ver que otra persona podemos encontrar que nos pueda hablar sobre su experiencia trabajando en Rapi mientras tanto pues nosotros seguimos con esta labor el trabajar de domiciliario virtual que es el que trabaja con las aplicaciones y todo eso no solamente debe ser una persona extranjera, al principio lo habíamos dicho pueden ser locales, ciudadanos del país donde estén como también los extranjeros esto va a depender solamente de cada persona si se lo permite la aplicación como tal y aparte de todo eso para resolver el día a día, para resolver la parte económica de cualquier persona sea ciudadano del país donde se encuentre o sea extranjero todos, todos tenemos derecho de trabajar y de hacerlo de la manera que más fácil se le haga Acaba de llegar otro pedido y luego posteriormente continuamos llamando el pedido a la persona que lo pidió en este momento pues nos dirigimos hacia el restaurante vamos a ver como nos va es importante decir que hay tiendas, restaurantes o locales donde no te permiten grabar ahorita pues nos tocó que se encuentra justamente al frente pero ahí no permiten grabar que sucede que aquí salió un pedido y tengo que cobrar 50.900 es decir que ahorita vamos a recibir efectivo ahorita nos encontramos con William que es del Zulia, Venezuela que él bueno nos va a hablar un poquito de lo que es su experiencia como domiciliario de Rappi mala ya de entrada la da la experiencia mala sinceramente mala porque te ha parecido la experiencia mala trabajando en Rappi si tuviera otro trabajo lo voy a hacer porque no es posible que de esta manera buscar un pedido ir a buscar a 3 kilómetros llevar a casi 4 y te van a pagar 2.800 pesos y por ejemplo el domiciliario, el Rappi Tendero no tiene la posibilidad de quejarse o pedir por lo menos que todos los domiciliarios hagan digamos una huelga o algo así para que les suban la tarifa base del pedido mínimo por ejemplo ya eso lo han hecho muchas veces demasiadas veces y reciben alguna respuesta William si de soporte lo único que te dice tú escribes de soporte y te dicen no el sistema asigna los pedidos automáticamente o sea que si en este momento alguien te propone una oferta digamos que de empleo tú dices si solamente ya pero continuarías con la labor de Rappi digamos en tiempos libres, fines de semana definitivamente definitivamente no trabajarías con Rappi no trabajaríamos con Rappi por el momento lo haces por... por lo menos te obligan a hacer un pedido porque si tu liberas 4 pedidos que estén mal pagos te bloquean silenciosamente no te sonar la aplicación en 4 o 5 horas en bicicleta, en moto, en ciclo motor en bicicleta en bicicleta en bicicleta en bicicleta o por qué lo sigues haciendo porque no tengo otra oportunidad de trabajar es lo único que tengo ahorita y toca seguir laburando con Rappi y toca seguir laburando otra cosa es que si tu vas a liberar un pedido que estamos al pago te dice la aplicación que te va a dejar de ganar 9 mil 400 pesos o sea que digamos que de una u otra forma como que tratan de cruzar a los departamentos hace un momento estaba otro compañero diciendo que han hecho huelgas pero le lanzan piedras, los agreden porque ellos buscan como quien dice una mejora de su trabajo pero no han recibido respuesta ahora bien William aparte de lo que nos estas diciendo una muy mala experiencia que tu dices wow puse mi vida en peligro te ha sucedido algo así alguna vez? si, porque hay veces que tu te vas a sonar peligroso entonces tienes que calarte que si el cliente es un grosero si el cliente te trata mal porque no subes el pedido tu sabes lo que es ir echando un pedal 4 kilómetros a llevar el pedido a alguien tienes que dárselo prácticamente en la boca y a ti que son más y por ejemplo trabajas en bicicleta creo no? si tienes que cargar tus herramientas de trabajo digamos parcho para echar aire te ha pasado alguna experiencia que te has quedado sin aire se te ha pinchado la bicicleta o se te ha dañado la cadena y por falta que a veces rapi dura hasta una semana sin dar efectivo uno no cuenta ni con un peso ni parco porque uno tiene que esperar a que ellos hagan el pago a veces se retardan los pagos y llega un pago el jueves, miércoles y como son los medios de pago en esta aplicación es decir yo llevo la aplicación creo que hasta los momentos llevamos como 20 mil pesos que salimos hace como 4 horas aproximadamente como yo hago ahora para retirar ese dinero que tengo ahí? oye tienes que esperar a que rapi te ha robado un pedido que sea en efectivo yo sinceramente sinceramente te lo voy a decir cuando rapi no me dé efectivo yo no tengo ni un peso para comer que yo le robo los pedidos a rapi osea explícame esa parte osea que roban un pedido y se aplica la deuda a la aplicación te lo dan cuenta ante el mismo balance porque es que si no te da efectivo y tu no tienes para comer osea no tengo obsoles osea tienes que esperar una semana sin un peso hasta que rapi pague por lo menos sea martes, miércoles o a veces paguen un jueves como haces tu para recibir el pago de rapi? tienes que tener una cuenta bancaria una cuenta bancaria, CNX, Bancolombia BBWA, ECHE David Plata pues me han comentado tambien que rapi hace ese tipo de pedidos osea te sale ese tipo de pedidos de que vas a retirar a un banco a una farmacia y ustedes no tienen efectivo como hacen ustedes para hacer ese pago y el retiro en los bancos si a veces la misma aplicación toma la paga con QR y tarjetas por ejemplo antes yo pensé que no se usaban tarjetas ¿todavía tienen tarjetas? ¿todavía son tarjetas? la internet entonces si supongamos que yo estoy llegando justamente en este momento acá Bogotá, Colombia y no me ha salido una oportunidad digamos que de empleo tú me podrías decir oye no, mientras tanto oye empieza con hacer domicilio en rapido si, osea si no tienen una oportunidad de trabajo puedes hacerlo por lo menos la otra vez me bloquearon 4 días por un helado en un Mcdonald en Suba en la 91 porque el Mcdonald le estaba haciendo ciclo a la máquina en el helado la cancelaron a pedir y me bloquearon 4 días William, hay personas que dicen no, osea este hacer domicilio es fácil, yo me sé las direcciones como también hay otras personas que opinan todo lo contrario te dicen no, de verdad, echarle pedales estar en una bicicleta todo el día aguantando el mal genio de algunas otras personas de clientes, la tardanza que se da en las tiendas eh que tú le dices a ese tipo de personas es fácil o no es fácil trabajar con esta aplicación es relativo a veces pasa rabia puede ser que te paguen un pedido bien pero te pagan 3 más entonces hay que lidiar con eso todos los días por lo menos si no lidia con el restaurante que eso que ven a los domiciliarios como no sé como que algo mínimo entonces no te parambulas en el restaurante así coloquialmente hablando no te parambulas en el restaurante o te calas en el restaurante o te calas rápido o te calas en el bien osea que de verdad no es un trabajo digamos que fácil hoy hemos estado eh tomando el papel de domiciliario de rapidendera y de verdad para mi no es fácil mas sin embargo hemos tratado de digamos que sacar pedido y solo hemos hecho aproximadamente 20 mil pesos y bueno continuamos escuchando las opiniones de los rapidendera 1,8 3,800 pero 3,800 porque el cliente está poniendo 2,000 de propina porque ese pedido vale 2,800 2,800 en realidad entonces mira lo que te va a decir cuando tu vas a liberar el pedido tu vas a liberar el pedido instancia y denuncia ehhh ponle ehhh te dice voy a dejar de recibir nueve mil pesos es mentira es mentira yo no estoy recibiendo nueve mil pesos de pagos y en ese caso que harías? tengo que hacerlo obligado porque si lo libero me mandan una carita triste y me sientan 4 o 5 horas sin que me lleguen el pedido osea toca hacerlo porque toca hacerlo porque si lo te bloquean independientemente del kilometraje que sea ahí esta voy a liberar el pedido me dice que va a dejar de recibir nueve mil pesos cuando el pedido esta pagando tres mil pesos nooo es mentira o es verdad? es mentira bueno William muchas gracias y por tanto hace un tiempo ya vamos tratando de llegar a un punto exacto donde hay muchos rapidendero estamos en la zona de Fontibón ya estoy cansada pero vamos a continuar marico tres mil ochocientos y que es 3.7 mira bien lejos este tres mil pesos por tres kilómetros osea cada kilómetro que es mil pesos? es cuatro kilómetros 3.7 la clima es tres kilómetros cuéntame sobre RAPI cuéntame sobre tu experiencia ah bueno te gusta trabajar en RAPI? si porque entrando en propia cuenta no tengo jefe no tengo horario de entrada o de salida aquí nosotros ponemos nuestro horario a que hora queremos entrar a que hora queremos salir a que hora queremos trabajar no tenemos jefe si no hay responsabilidad de nosotros sino que hay un pedido y lo tenemos que llevar al lugar no hay responsabilidad de nosotros de subirlo no si no llévalo al lugar y ya pero para ti es rentable trabajar en RAPI? si a mi me gusta trabajar en RAPI porque estoy trabajando con propia cuenta no tengo un jefe que esté ahí, 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 ahí no y que te parece digamos se te ha hecho fácil digamos la conseguir las direcciones, conseguir las tiendas, los restaurantes si mas que todo se me hace fácil es gracias a esto gracias a esto al mapa si gracias a esto no hacemos nada ¿cuánto tiempo tienes trabajando en RAPI? yo voy para eh dos, siete, ocho meses ocho meses trabajando en RAPI ¿tú eres de dónde? disculpa yo soy venezolano soy de estado Yaracuy ah casi cerca yo soy de Belquisimeto no, yo soy de Alicagua ah bueno somos paisanos y cercanos también de estado eh cuéntame otra cosa eh ¿qué necesitas tú para ser un RAPI tendero? para ser un repartidor como tal no el teléfono la maleta la bicicleta ¿en qué trabajas? en moto ah pero se te hace mucho más fácil si es más rentable trabajar en moto que en bicicleta o en carro si si porque yo sé que en moto yo me puedo hacer hasta 500 semanales o 600 semanales y en bicicleta puede ser que me haga 300 es mucho más difícil un poco más difícil si pero tienes que rodar bastante no es difícil tienes que rodar bastante me pase 50 mil pesos diarios claro la facilidad de la moto es esa que la facilidad verga que un pedido te lo pagan en 10 mil entiendes entonces 5 pedias son 50 ¿tú con eso mantienes a tu familia acá en Colombia? eh ¿o tienes algún otro tipo de trabajo? no yo estoy solo acá ¿con eso vives tú? con eso solventas tus cosas tu arriendo tu servicio tu comida todo ¿te ha ido bien la verdad? no tienes ningún tipo de quejas o sea yo no me ha ido bien digo no me ha ido mal en rápido pero no me ha ido mal en rápido anteriormente a eso primero yo empecé en bicicleta yo empecé en bicicleta yo empecé en bicicleta después me compré un bici en motor y ahorita voy en moto y anteriormente a eso habías tenido otro tipo de empleo si y nada ¿no te gustó o cómo? no no sino es que yo ya me cansé de de ese clavo yo ya me cansé de ese clavo de no sé yo erga yo quiero ser martillo ya quiero ser martillo me quiero para la hora que yo quiera si quiero no trabajo hoy si erga si estoy enfermo no está ahí que no que está ahí botado porque no es falta del trabajo por esas cosas pero a mí me solucionaron mucho aquí en Colombia por esas cosas por la humillación entonces no valorizan mucho al trabajador y gracias a la aplicación Rappi pues ha podido gracias al permiso también porque gracias al permiso tienes la cuenta tengo la cuenta no has tenido ningún tipo de mala experiencia digamos con una estafa con un pedido mal pago una persona que te lo cancela la tienda se te demora eh una anécdota fea que te haya sucedido por el momento no pues no todo bien todo bien gracias a Dios solventas con Rappi si no tienes necesidad de trabajar en otro lado no gracias a Dios bueno ahorita no me repites tu nombre por favor yo me llamo José Manuel Castillo tengo 28 años y yo soy de la Estadera y estoy aquí porque está hablando de la chica bueno muchísimas gracias mira a ver 2.801 kilómetros para irlo a llevar Mcdonald corretirás aquí mismo Mayuelos para la felicidad ah pero no es tan lejos la felicidad donde es por allá kilómetros pero son dos en realidad no uno pero están pagando como la tarifa base de un kilómetro tarifa básica de 2.800 a ti que te parece trabajar en Rappi rentable o no rentable ni rentable ni no rentable cuéntame porque tiene su ventaja y su desventaja hay días que echas pedal hasta morir y no te llena ni 30.000 pesos hay otro día que no echas mucho pedal y te llevas los mismos 30 por la cuestión del pago ¿cómo adquiriste tú tu maleta? la compré ¿no te la vio rápido? no me la vio rápido y llevo como 300 pedidos y al CEU 40 pedidos te asignan la maleta ¿hace cuánto tiempo estás trabajando tú en Rappi? ahorita tengo como dos meses y trabajé en pandemia trabajé seis meses también pero nosotros comenzamos esto al revés tú no me dijiste el nombre ¿cómo te llamas? llorna Montesinos ¿tú eres de dónde? de Venezuela de Venezuela ¿para ti ha sido difícil estar aquí en Colombia trabajando en esto? en Rappi en Rappi no, difícil no es hay que ponerle corazón para echar pedal casi nada ¿hace cuánto tiempo estás trabajando en Rappi? desde diciembre ah pero tienes mucho tiempo ¿has tenido otro tipo de empleo? si yo tenía un taller del sitio ¿qué pasó? ¿por qué lo dejaste? yo vendí pero fue más fácil entonces estar en Rappi ¿no? lo que te digo o sea tiene su ventaja y su de ventaja ¿cuál es la de ventaja? esos pedidos de los 1800 por 2 o 3 kilómetros lo bueno de eso yo me imagino que es porque también te puedes poner tu propio horario ¿no? porque hablan de las reservas y todo eso si puedes trabajar tanto en la mañana como en la tarde o como en la noche depende del horario que tú quieras pero si por lo menos has podido resolver si se resuelve si se resuelve pero las tarifas a veces matan a uno realmente Rappi no tiene su como ustedes mismos dicen tiene ventaja y desventaja exactamente ¿qué otra cosa puedes contarnos sobre Rappi? no o sea la cuestión es cuando los clientes ponen sus direcciones mal o sea mala ubicación mala dirección y el responsable es uno ¿quién te habló por primera vez de Rappi? ¿cómo conociste la aplicación? por medio de la pandemia que era lo único que se podía trabajar en ese entonces ah pero en la pandemia ¿qué haces tú en el momento que digamos te sucede alguna cosa que no te reciban el pedido un cliente que te lo rechace o te gastan tarde si el pedido en efectivo lo cancelan y te montan la deuda ¿eso tienes que pagarlo tú? sí le montan la deuda a uno si no llevas el producto a las oficinas oh imagínate ¿la oficina te queda lejos o cerca? chapinero ¿dónde queda la oficina? chapinero, goza, engativá o sea nos queda lejos por lo menos una hamburguesa de un día para otro llevarla para allá no aguanta no aguanta pero son 60, 70 mil pesos que te montan a ti de deuda ¿en qué caso los clientes cancelan los pedidos? o sea ¿por qué? ¿porque llegan tarde? ¿porque? o sea ¿se demoran? de verdad no lo sabemos anécdota cuéntame alguna algún tipo de anécdota que te haya pasado una anécdota una anécdota eso fue de la semana pasada un cliente de acá mismo me dice o sea yo llevo el pedido y la bolsa del KFC es muy sensible muy débil sí claro muy débil y como llevaba un triplete el primero que tenía que entregar era el de él y como la bolsa estaba toda sudada la misma bolsa por el caliente del pollo que estaba recién hecho llegó el cliente puso la bolsa en el mostrador de la portería sí reventó todo y le tomó una foto para reportarme porque el pedido yo en mal estado ¿qué le pasa? y cuéntame ¿qué es eso de triplete? son tres pedidos en uno o sea ustedes tienen que o sea te sale tres tiendas tres entregas o sea tienen que ir a seis partes por seis mil pesos o sea ¿cuánto se está cobrando? ¿cuánto se está saliendo? y prácticamente eso lo haces tú como rápido rápido tanto como la tienda como uno cuarenta minutos para ganarse seis mil pesos ¿y en el caso que hizo la señora que te abrió el pedido te lo volvió nada? no me reportó no me reportó porque yo me enfrenté a ella y no me reportaron ¿pero sí te recibió el pedido? sí lo recibió pero él lo rompió y como yo lo enfrenté él no puso nada ah bueno no puso la queja no puso nada y gracias a Dios no te quedó la deuda a ti no no me quedó deuda si él se queja me queda la deuda y me bloqueo bueno yo me imagino que en este momento tienes que irte a hacer tu pedido ¿no? sí el de dos mil ochocientos te pido disculpas por haberte retrasado en tu pedido también te doy las gracias porque también te pedí muchas veces que me ayudaras con el video y hasta que lo conseguí y pues te doy muchísimas gracias eres un paisano y espero que nos sigas también en el canal listo listo muchísimas gracias no te preocupes gracias a ti chau no te preocupes hace horas está un poquito demorado ahí adentro por lo que me tocó escribirle a la cliente diciendo que estoy esperando su pedido para que ya sepa por qué no estamos tardando tanto como se pueden dar cuenta se nos dejó venir la noche en esto ya son aproximadamente las 7 de la noche y pues aún estamos haciendo domicilio aún estamos trabajando un día en rapi en este momento vamos a entregar uno de los pedidos que nos ayudan de hacer y pues esta vez nos toca un poquito lejos y por una tarifa bastante baja creo que es la tarifa baja, la tarifa base que son 2.800 pesos ahí se toca un poquito lejos, toca lejos por estas tarifas pero pues toca hacerle Dallien, dico de arroz de leche, rico de limpieza de arroz de leche, Dallien, dita la pasamorra con leche, panela y queso peculiaridad de entrega de pedidos, mirar lo que nos tocó y así se entregan pedidos de manera peculiar en Bogotá, Colombia ya chao listo ¿cómo les tocó entregar pedidos ahorita? bueno, ahorita la cliente que tocó recibir lo hizo de una manera muy única bastante peculiar diría yo tenía como una bolsa amarrada con un hilo entonces estaba como en un cuarto piso le pido que el pedido allí y ya se lo subió y de verdad muy amable ahorita tenemos un problema que la bicicleta se quedó sin freno entonces vamos a tratar de finalizar este video para darle contenido a ustedes por el momento se nos dio la noche entregando pedidos todo un día trabajando como reportador como delivery trabajando un día con Rappi pero bastante chévere bueno ahorita son exactamente las 8 de la noche y bueno estamos esperando que suene nuevamente de verdad ha sido una experiencia totalmente interesante y hemos estado compartiendo con Rappi Tenderos yo en mi opinión de verdad a pesar de que hay personas que viven de esto que sustentan su familia y sus gastos personalmente de verdad lo veo difícil pero bueno pues la verdad sí hay muchas personas que no cuentan con un empleo fijo que la entrada de dinero para sustentarse acá en Colombia acá en Bogotá específicamente hay personas que no tienen otro tipo de fuente de trabajo no tienen fuente de entrada para sustentarse acá en Colombia para cubrir todas sus necesidades y pues esta es una de las mejores opciones que tienen muchas personas tanto ciudadanos como tal de Colombia como extranjeros como nosotros y como muchos de los que trabajan y laboran en esta aplicación algo curioso que sucedió hace como una hora aproximadamente fuimos a hacer un pedido y solo pagaron 2.800 pesos o sea la tarifa mínima y yo le dije a Rosner oye se supone que a medida que va avanzando la noche me imagino o sea supongo que debería aumentar este la ganancia ¿no? pero no de verdad no no fue así bueno acaba de sonar la aplicación y me indican que es un doblete es decir tengo que retirar y llevar dos pedidos entonces bueno esto es lo que me enseñó el sándwich gourmet es aquí mismo tú retiras primero uno y luego retiras el otro KFC ah pero primero te dice KFC ¿no? primero KFC es aquí mismo que estoy hablando de no ¿no? no 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 Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como decimos nosotros. Esto fue un día trabajando como RAPI, como delivery, como repartidores de órdenes de pedidos. Y pues gracias a todas las personas que colaboraron con nosotros el día de hoy para hablarnos un poco sobre su experiencia y todo lo que conlleva este trabajo acá en Colombia y en cualquier parte del mundo donde se prende la aplicación. Bueno, iniciamos aproximadamente como a la una de la tarde y creo que si no me equivoco son como las ocho y media, ocho y cuarenta de la noche. Si se pueden dar cuenta, detrás de nosotras todavía se encuentran jóvenes allí esperando que su aplicación les suene. Y bueno, hay unos que van a continuar hasta las once de la noche, uno de la mañana. Entonces pues ya el horario se lo pone cada persona. Así que bueno, esperemos que les haya gustado este contenido y la invitación es para que te suscribas, comparte y comentes. Nos vemos en la próxima oportunidad, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, chao.